Dishimov Seimos con Dishimov 2 y nos habiamos quedado en completar dos dominios Estuve entrenando un pelín Veamos Por donde tengo que ir Aca Miren todas las técnicas que aprendió Una lástima a mi MetalGreymon Que todavía le falta mucho Vale Bien Disculpen si dejé tirada esta serie un poco Es que en este juego Como tenemos un límite de subida de nivel Y tenemos que fusionar Ese es un problema Y por eso Siempre antes de cada video Me preparo A ver Dudo porque a veces puede estar acá El portal A ver Gecomons Que creo que en este domingo O si no en otro Tenemos un mini jefe que es Gecomons Y después tenemos Creo que de jefe Otro mini jefe A Yeung Uy gatas de mierda peleándose Y después nosotros Creo que tenemos a Yeung Gecomons A ver Es que yo si puedo evitar la pelea Las peleas las evito Hostia Esta no creo La puedo evitar Bien Bien Todavía no subimos Y aprendió dos contraataques Bien Pues si por lo general Prefiero evitar las peleas Esta paja Tenéis que poner las peleas Encima Me quita espacio del video Por la maldita limitación De 15 minutos Falta mucho Bien Y nada También me gusta que aprendan muchos ataques Porque así tenemos Gran variedad Lo que si una cosa que odio de este juego Es que tengamos que volver a dominio Porque no bastó con pasarnoslo una vez Sino que por culpa de los jodidos caballeros sangrientos Que son una organización más mala que el equipo rocket Y no hay más mala que esa Tenemos que volver a pasarnos los dominios Pero si Pero tío O sea Hasta los Hasta los de Vanguard Están mejor Mejor listos que estos A ver Pero si Hasta los de Vanguard De Tesis Sinfonia 2 Están mejor Mejor Organizados Y eso que esos Son peores que los Los de Ciano A ver Mierda A ver acá Sí Acá A ver Bien Ya estamos muy cerca Ah sí Acá estaba Vaquemón Vaquemón Voy a hacer una pausa Y lo voy a capturar Que bueno Lo pude capturar Y bueno Vaquemón Si es un buen Digimon Para fusionar Hostia Acá creo que estaba Tacmon A ver Creo que sí Chaval Acá estaba Tacmon Me parece Y como De qué le estaba Contar Ah sí De las organizaciones Por eso Esta organización Está Muy mal armada Atacmon Lo tenemos Que capturar Pero voy a hacer Una pausa Muy bien Ya lo tengo Así que Pasemos Directamente Al jefe Muy bien Voy a hacer Una pausa Acá Y ya Cuando Vuelva Ya Va a haber Terminado Con esto O sea Con este Tipo Listo Que cuesta Pero eso Sigamos Contra otro De estos Gilipollas Estos Gilipollas De mierda Que nos vienen Jodiendo Desde no sé Cuántos Capítulos No he encontrado Pistas todavía Pero Debo encontrarlas Cuanto antes Debo encontrarlas La nave archivo Antes de que Esos Tamers Vayan a la isla Legendaria ¿Qué? Isla legendaria ¿Quién anda ahí? Debe ser ese Tamer débil De la ciudad Has oído Nuestro gran plan Así que Debo Debo silenciarte Desaparece En la oscuridad De este dominio Web Tío Pero si ustedes Son una organización Peor Que Le Y miren Peor Que el equipo Rocket Me van a decir Que ustedes Me van a matar Y este Hoputa Ya empieza A usar Un ultra Te recomiendo De maten A Skull Greymon Primero Porque Digamos Que su ataque Tiene un O sea Puede elegir A cualquier Objetivo Al azar Como el que Tiene Creo que Legmon Y Tentomon Y Dark Diranomon Tiene El mismo Ataque Que Bueno Un ataque Parecido Al que vimos Del Mega Sidramon Desde el principio Del juego Bien Por si Tiene Perdió El ataque Buah Chaval Es que Estos Se creen No Si Se creen Los más poderosos Del mundo Se creen No sé Goku Y son Una mierda Son peores Que el equipo Rocket Que toda La organización Es malvada Que son Las peores Es que Estos mierdas Son peores Que de ese De ese dibujo De no sé El pacto Este de pelea Con el Científico Que se yo Chupa huevo Lo importante Es que Estos son mierdas Miren Ese es Del ataque Hijo de puta Se lo tiró Y yo Mami Igual La verdad Que no me importa Si matan a Bissumon Mami Tienes Mami Mami Tienes 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 Mientras Estrenaban Vean La habilidad De El Morta Coma Nueve El Que salió En 2011 en la parte en la que Raiden por accidente mata a Liu Kang y esta antes de morir le dice tú nos mataste a todos le sigue por suerte tengo un ultra, lo malo es que está a nivel 21 y no tiene una técnica de un ultra pero le recomiendo matar primero a SkullGreymon vamos a atacar con todo pero si lo que me da bronca de esto es que se hacen lo que fueran no sé Goku y son peor que la mierda esta fue esta saga como que los villanos que nunca, nunca nada, no no tienen nada que ver O sea, que el villano final de este juego creo que se llama Overlord Gaia o algo así ¿Y qué tiene que ver? Porque él no controlaba a esta organización No es responsable de nada Y no entiendo cómo lo pusieron a él de jefe final Y en el 1 tampoco, mucho no entiendo El único que creo que sí tiene bien el jefe final es el 3 Mirá, te estoy haciendo mierda con un debilucho Listo, esto ya lo maté creo Sí Y no sé de quién evoluciona Cool Grimmon Pero creo que es de Darth Tyranomon A ver Vamos a acelerar un poquito la cosa Mirá, ya el video me está pesando como 200 y... 202 migas Y bueno, supongo que lo voy a dejar hasta acá Así que hasta el siguiente capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!